Música Espérame tantito mi vida, voy a hacerle la malogrona a mi hijo, ¿eh? A todos campestas complan, se les quiero platicar ¡Bien áigalo, bien nacido! ¡Que mi trabajo la tiré a algo! Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido Brinca la tablita, yo ya la brinqué Pues brinca la otra vuelta, yo ya me cansé Como ese cualquiera canta, hombre Me lo hubiera usted dicho desde un principio Y nos hubiéramos evitado tanto lío Los amores más bonitos son como la verdolaga Ya, deje de estar manoteando, me tiene más nervioso Fíjese usted, cómo imita a Piritito ese Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho y diez y seis Noche tendió su manto, surgió la niebla Siempre juntan sus chiquitos Aunque vuelen separados Murió la luz Tienen muy malas costumbres Las solteras y casadas Por su racón, tantal hombres Siempre salen muy quemadas ¿Me gustó? Ya lo creo Me dejó comer un durazno desde los reyes hasta el hueso No le hace que ese agüerito será mi gusto Y por eso Usted es... Pedro Vargas para servirlo Muchas gracias Pero este... ¿Este qué? Este idiota que se pone a decir más validades Los ojos muy bonitos Como rayitos de sol Pero estaban cuerpanitos de eso que llamas amor Quiero, quiero más a mis ojos Porque mis ojos te vieron Recuerda De lejos vengo Morena La madre nos llama Alismo de alas Surgió la niebla Murió La luz Chivos y mulas Y uno que otro Viejo Güey Ya quiero ser conejo Pa' que no Me digan bueno Se vuelve a ver Amigo Venimos todos con gusto Y placer A felicitarte Con lágrimas de mis ojos Que llores Papá Y grudar Pero qué lindo Qué lindo es Michoacán Es tanto cantar y cantar Ya no suele Y baja Rampar Donde amiga Vengo De una casita que tengo Más abajo del trigal Con la sal De la mentira En amor y el interés No hay pariente Ni hay amigo Y el que vive prevenido Nunca sufre de excepción Ya viene amaneciendo Ya la luz Del día Nos dio Virgencita Ya estoy aquí No te vayas a incomodar Ya me andaba Por venir Disipa ya Las nieblas Del pecado Ave María A unos tumban la potranca Y otros sin caer la manzan Unos corren tras la liebre Y otros sin correr la alcanza Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de un jalón Esa gallinita Es muy ponedora Y además de eso Es muy previsora Pone huevos fritos Y otros en tortilla He vuelto a mi Jalisco Y si se le orilla Hasta con jamón Hasta con jamón Eso no lo sé Si le piden aún un beso Es mejor darle su beso Y verán que manza soy Rosa Rosita Con tu aroma me provocas De día y de noche Pues va a tener buen marido Porque bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Con emociones De juventud De juventud ¡Ay, trenzuda! ¡Ay, trenzuda! ¡Si me muero, ¿quién te besa? Tan fácil es Saber guisar Sin depender Sin depender De la mujer Yo fui tu papalote ¿Eh? Me repapaloteate Es como te dio la gana Mientras Lupe daba al niño Su mamila Doña Cleta pidió una botella a Celia De escuela no sabe nada Necesita una peinada Si te quieres con el pico divertir Cómprame un cucuruchito de maní Como ya me lo creyeron Sí, Chuchita ¡Como no! Esta noche me voy de parranda Para ver si me puedo quitar Yo vengo a decirte, mujer consentida Que ya no me esperé Un cambio de vida me aleja Una pena que traigo en el alma Que me agobia y que me hace llorar Suena mi punto cubano Debajo de mis almajes Por mis chinas pobladas Mi orgullo y mi pasión Y alegre El kibarito va pensando así Me la quiero llevar pa' mi casa Pa' cantarla y pa' darle la lata Con mi brazo le haré una alcayata Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Pa' fequísimo y atento Y muy seguro servidor Sí, señor ¿Hay un punto de comida en el gato? No, es la tuya Oye, en mi existir Un día feliz Hubo un rey en un castillo Con murallas de membrillo Se le enchueca la boquita Cuando dice, pues, ¿qué trae? Su desprecio chaparrita Me hacen que la queda más Santos Dumont, Santos Dumont Que inventé un globo Que pensaba dirigir con aire solo Que se vaya a donde quiera Que no me pienso bajar Que me pienso dirigir Hacia el peñón de Gibraltar Mi nana pancha Le da vuelo a Lilacha Me gustan la guaracha La rumba y el danzón ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? Mi nana pancha Se vive en las cantinas Armando tres molinas Con cuates de calor Despierta, rorra Que aquí está tu morfeo Me cansé de rogarle Arrulló la viva Diana De la brisa en el palmón Dele al molinillo, monja bonita Que ya quiero mi chocolate ¿Qué? Tarde que se meja Paisajes de la caja Bonita Bonita seguirá Lo bonito no se quita Cuando es bonita es verdad Ay, 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 ay Pero con viento Dicen que soy mujeriego No lo puedo remediar Me importa poco la vida Y por ti me moriré Y mi nuevo león Mi tierra hermosa Eres orgullo de toda mi nación Cariño que Dios me ha dado Para quererlo Las mujeres finas Son como las guitarras buenas Para que suenen bonito Hay que saberlas vibrar Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Tío Tírame que cante Tú andabates creyendo Que iríame yo a matar ¿Poco, no? Cántalo Así no, píramelo fuerte Tú cantalo Píramelo otra vez Pero más fuerte ¿Tú cantalo para mí? Ahorita no, tío ¿Qué quedamos, por fin? Bueno, ya que se empeña Les daré gusto Mira como llora Como rumora la canción Ahora les voy a cantar A las niñas por bolitas A las viejas por viejitas Y a mi amor por olvidar Y vámonos muriendo todos Que están enterrando gratis Sí, 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 adiós No sé quién, muchachos El año que Dios me ha dado Para querer Las canciones de mi suelo Todas saben a tequila Tienen filo de machete Nada más veo Tus chapitas, mujer Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Llegó el de simple Que me esperaba Ya no te quiero Verdad de Dios Yo quiero ser Un solo ser Un ser contigo De la Sierra Morena Vienen bajando Tanto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Ojos negros Piel canela Que me llegan A desesperar Las mujeres Las mujeres Las mujeres Pobrecitas Ay, ay, ay Te vi Sin que me vieras Te hablé Sin que me oyeras Cuando recibas esta carta Sin razón Puse mi Se agarraron a balazos Y el sombrero No cayó Si tú me quisieras Un poquito No puede salir el sol La tierra metió reverso Ay, de melón Mi de fresa Del más sabroso Tepachi Ay, Chihuahua Cuánta pache Cuánta pache Cuánta pache Que cara Oiga usted Cómo suena el bongón Yo soy Fronterizo Porque así lo quiso Mi padre Mi madre Ay, Chihuahua Mía Bendita tierra Querida Ante noche Soñé Que te amaba Cómo se ama Una vez En la vida El hombre Es un animal Que hay que Tratarlo Con tiempo Cha, cha, cha Cha, ve la Ven, paca Cozartina Cha, cha, cha Cha, cha, cha Vela, ven, paca Bota la cara Bota la cara Bota en góngono con gado Brasil Brasil Dale más pájaro Que ver un ciento Volar No te hagas más Ilusiones Guadalajara 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 Me gusta cortar de todas Me gusta hacer Mil amores Te miras Rebona De pies a cabeza Yo te haré un altarcito Donde puedas vivir Y no más con que levantes un dedito Ya estoy alerta Pa' obedecer Con el tiempo y un ganchito Pa' de resecarse el mar A bailar, cancia Te pedí perdón sincero Ahora te ruego cantando Se vaya a resbalar ¡Va! Se resbaló Con mi María 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 Mariquita mía Hoy, profe, yo no lo niego No lo niego Pero a luego le rigo yo Buena lana No le encuentras ni un pecado Si yo estaba condenado Ya encontré mi salvación Por si tu corazón Es siempre mi nación Con ruedas de naranjas dulces Y con sus cornetas Qué bonita es mi mujer Que bien sabe cocinar Y es muy hacha pa' coser Y pa' planchar Si tu corazón Yo tengo tentación De un beso Ni para la ciudad Confiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya ¡Ay! Que me olvido en la guarda Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Maltraten a la gente ¡Ay! Aunque sea muy holgazana ¡Arre que llegando al caminito! ¡Aquemichu! ¡Aquemichu! Mi querido capitán No se ponga tan contento No se ponga tan contento ¡Huecos uñas no podrás! ¡Arre, arre mi burrita! ¡Ya no me hagas uno más! Hoy ya pronto llegaremos Te van a dar comas Dentro de las circunstancias Yo aprovecho la ocasión Para contar la distancia ¡Olejo Blas! ¿A dónde vas? Con esa escopeta Colgándote atrás Si esta vida ingraza Nos va poniendo Nos va poniendo Te he de querer Te he de adorar Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo lo cuente Es como un niño Que juega por capricho Con nuestro gran dolor De ti seré Amar te haré traición Querido amigo Querido amigo Te adoraré Serás mi Dios Escuchen todos señores La voz de su servidor Quiero por el cariño Con que los críen ¡Aquí es de cuando hablo! ¡Condenado! ¡Aquí es de cuando hablo! ¡Gracias!